¿Cómo vamos a estar en familia? Didáctica y aprovechable. Me perdonáis, voy a aprovechar la oportunidad para invitaros a todos vosotros al próximo curso internacional Corpal que se va a celebrar los días 25 y 26 de junio. En las carpetas vienen anuncios de otros cursos, pero yo me he permitido, con el permiso del doctor Moroso, hacer esta primera introducción. Invitaros a este curso sobre actualizaciones, nuevos avances, nuevos modelos en válvulas cardíacas percutáneas. Viene gente, creo yo, importante como el doctor Eurogio García, el doctor Vasco de Gama, Daniel Blackman de Leeds, hacen LATIP de Milán. Y creo que es una tarde del día 25 y una mañana del día 26. Es un curso corto. Y, en fin, yo os animo a que los que estén interesados en avances en válvulas cardíacas, pues vengáis a Córdoba, porque creo que lo pasaréis bien en todos los aspectos. Ya centrándonos en el tema del ABSOR, pues he permitido también presentar esta diapositiva del doctor Patrick Serruis, que cuando llegó el ABSOR, pues juzgaba que en el mundo del intervencionismo, pues han ocurrido cuatro revoluciones. La última, que empezó en el 2008, sobre la posibilidad de emplear un dispositivo diferente a los metálicos para andamiar, digamos, las lesiones coronarias. Yo creo que el doctor Ramiro Trillo y el doctor Muroso han elegido al doctor Medina y a mí porque somos una última y rara especie que queda de los cardiólogos que hemos tenido la fortuna de vivir las cuatro revoluciones. De manera que, ya sé que hay muchos otros, pero quizás, pues fue la ocasión para ponernos aquí a moderar. Claro, al ser conscientes de que estamos en la última, pues también somos conscientes de que es un largo proceso, porque cada una de estas etapas, pues fue larga y fructífera. Lo cierto es que desde la primera, estamos hablando para los más jóvenes de una época casi remota de los dinosaurios, en el año, pues 80, en la década de los 80, pues nos dimos cuenta de que estaba ocurriendo esto. Fuimos conscientes de que estábamos ante una revolución y la primera de ellas, ¿no? Y, ¿qué pasó? Pues que, bueno, el doctor Medina y yo, entre los dos grupos, pues empezamos a hacernos planteamientos conscientes de que estábamos en periodos de revolución en el avance. ¿Y qué pasó? Pues que decidimos ponernos a trabajar. Ponernos a trabajar, pero de una forma clara, ¿no? Entonces, aquí esta diapositiva resume lo que fue, desde el principio, nuestro sueño, ¿no? O sea, se trataba de afrontar el avance, primero, de una forma humilde, sin embargo, con la firme decisión de participar en él como un colectivo intelectual, no quedar al margen de lo que los demás, en fin, adquirieran, ¿no? Tratar de responder científicamente a las cuestiones que nos planteamos, aprender por nuestra propia práctica médica, antes que por el estudio y experiencia de otros, fomentar el mundo de las ideas y tratar de avanzar juntos. O sea, Coro de las Palmas, pues lo han hecho así desde aquel entonces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque teníamos las mismas cuestiones, nos planteábamos, las mismas dificultades, las mismas esperanzas y la misma humildad, porque éramos centros ajenos a lo que entonces era el poder científico, digámoslo así, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, bueno, eso que ya ha pasado por completo y el saber médico, afortunadamente en España, está distribuido de forma muy equitativa, pues nos permitió hacer este tipo de planteamiento. No quiero prolongar esto, pero simplemente decir que esto fue una constante en todas y cada una de las revoluciones que hemos vivido y que seguimos viviendo, afortunadamente, ¿no? De manera que cuando hablamos del andamiaje bioabsorbible, pues es una etapa ya no tan inicial, pero sí todavía pendiente de grandes cambios y esto es lo que vamos a tratar de resumir en la sesión de hoy. En primer lugar, el doctor Flavio Ribichini, curiosamente el doctor Flavio Ribichini, me acabo de comentar, es de Córdoba, Argentina, y afincado en Verona. Él trabaja en un hospital italiano de mucha actividad, haciendo todo tipo de procedimientos intervencionistas, y nos va a presentar una revisión de todos los estudios ABSORB efectuados hasta la fecha. Flavio, cuando quieras, por favor. Buen día, muchas gracias por la presentación, por la invitación de venir a Córdoba, que es una ciudad maravillosa, que conozco desde hace muchos años, porque siendo cordobés, sudamericano, la primera ciudad que vine a visitar cuando vine a vivir a Europa fue Córdoba, y bueno, esta posibilidad de volver realmente me ha dado mucho gusto. La presentación, claro, ha sido una noche bastante brava por lo que me han dicho, para ustedes, por suerte, no para mí, y no quiero ayudarlos a dormir, o sea que vamos a ver si con esta presentación logro tenerlos despiertos. La primera parte está dedicada a una actualización de los datos, porque es muy importante darnos cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos del bioabsorbable. Este es el programa, son diapositivas obviamente preparadas por el sponsor del simposio, de Abbott, que les muestra la solidez, digamos, del proyecto de investigación clínica con el dispositivo que ha incluido más de 10.000 pacientes que tienen un follow-up, un seguimiento clínico que va como un mínimo de dos años hasta cinco años. En estas iniciativas hay estudios randomizados, hay estudios con endpoints clínicos, hay estudios con endpoints que son de imagen, y hay estudios que son registros con endpoints clínicos a dos y a cinco años. Después hay una serie de estudios randomizados que no son sponsorizados por Abbott, son iniciativas de colegas espontáneos, que han ya enrolado más de 3.500 pacientes en comparación entre el Absorb y Xcience. Y hay un gran número de pacientes, más de 10.000 pacientes, en registros controlados, no sponsorizados por Abbott, que están en vías de enrolamiento de pacientes y de análisis de datos. Yo les voy a mostrar algunos de los que me parecen más significativos para darnos cuenta cuáles son los datos que hoy tenemos a propósito del scaffold. ¿Cómo dijiste antes? Del andamio. Bueno, esto es el primer estudio. Yo creo que es importante acordarse que Absorb B fue, no el primero, el segundo first in man con el andamio de Abbott, y que ya está acercándose al quinto año de observación clínica y de imagen. Los datos actualmente disponibles son a 4 años, estas son lesiones simples, tratados con un solo escafo de 18 milímetros de largo, pero vemos que a 4 años todos los pacientes están vivos, ha habido 3 infartos de tipo no Q, ninguna trombosis del stent, y una incidencia de eventos clínicos acumulativos que está en el orden del 10%. Absorb Extend es un registro hecho en Europa y en países de Medio Oriente con inclusión de más de 800 pacientes con un endpoint clínico que va hasta 3 años y que ha incluido pacientes con lesiones más complejas y con todas las medidas disponibles del scaffold. Acá podemos ver los resultados a un año y a dos años, en la mitad de la población incluida, porque son los datos disponibles, y vemos que los resultados clínicos son tranquilizantes, digamos. Es importante compararnos con lo que estamos haciendo con otros tipos de drag-lutin stent. Un análisis indirecto que para darnos una idea de cómo puede funcionar el andamio en relación a Xcience, que es el gold standard en el tratamiento percutáneo, deriva de una selección, utilizando un propensity score, de los pacientes incluidos en los estudios SPIRIT. O sea, esto no es un estudio randomizado, es una comparación de XTENT con Xcience, de los estudios SPIRIT, y vemos que los resultados clínicos a dos años son muy similares, con una bajísima proporción de eventos clínicos por debajo del 8%, sin grandes problemas en términos, sobre todo, de trombosis tardía del scaffold. Absorb 2, en cambio, es un estudio randomizado, dos a uno, con Xcience, que se está realizando en países europeos. Está terminado el enrolamiento y en el TCT próximo tendremos los resultados clínicos a un año. Acá también hay un subgrupo que va a ser analizado con Virtual Histology, OCT y IVUS. Absorb 2 es un estudio muy importante, porque esto es lo que va a permitir la introducción, la aprobación del FDA, es un randomizado también, dos Absorb por una Xcience, en una población de 2.250 pacientes. El estudio ya tiene completado la fase de enrolamiento, el endpoint clínico de no inferioridad a un año. Y aquí también va a haber subgrupos de estudio angiográfico, IVUS, Virtual Histology y OCT. Absorb Japón, este también es un estudio randomizado, dos a uno, en una población de 400 pacientes en Japón, que va a servir, se espera, a la aprobación del dispositivo en el país de los japoneses. Hay otras experiencias que incluyen pacientes un poco más complejos, estos son criterios de inclusión angiográficos, como vimos ya, se utilizan todos los tipos de medidas del SCAFOD, pero son pacientes con lesiones intermedias. Hay algunas experiencias de all cameras, de todos los pacientes que se pueden recibir en un periodo de tiempo, esta es una de las interesantes experiencias del Torax Center de Rotterdam, vemos 200 pacientes, 275 lesiones, con un follow-up a 6 meses que nos demuestra una incidencia de trombosis posible o definitiva del 2%, o sea, este es un dato un poco más alto de los otros que hemos visto antes, pero datos clínicos en términos de restenosis y de muerte y reinfarto, muy, muy, muy bajos. Aquí hay pacientes de todo tipo de lesiones con la única exclusión de los infartos agudos ST sobre desnivelado. Esta es una experiencia alemana, 183 pacientes, acá sí hay pacientes con infarto agudo y como vemos los eventos a un año son muy bajos en el orden del 5%. Esta es una experiencia polaca de pacientes tratados, como ven, en más de la mitad de los casos con síndromes coronarias agudas, de los cuales hay también infartos transmurales. Los datos clínicos disponibles no los conozco, estos son datos procedurales, o sea, qué pasa implantando el absorbe en estos casos, hay un 3% de disecciones que después necesitan otro scaffold, 0,2% de no reflow, que para ser una población que incluye solamente pacientes con cuadros agudos, es bajísima, es una side brand occlusion, 0,2%, me parece que esto es completamente compatible a lo que estamos acostumbrados a ver con otros dispositivos. El registro de mi amigo Corrado Tamburino en Catania, que también es un registro que incluye 280, 290 pacientes de todo tipo, infarto agudo, CTO, left main, bifurcaciones, es un estudio que clínicamente ha de resultados espectaculares, pueden ver a un mes hay un paciente con una oclusión aguda del scaffold, dos muertos y una Tielar, que es uno de los pacientes con oclusión aguda. Entre un mes y tres meses una angioplastia de un vaso no tratado, entre tres y seis meses otra angioplastia no Tielar y una restenosis, y entre seis meses y doce meses hay cuatro restenosis y una progresión sobre otra lesión. Son resultados muy buenos considerando la complejidad de la presentación de los pacientes. Absorb First es un registro de 1.800 pacientes que ha terminado también su fase de enrolamiento con un endpoint clínico a un año. Esto es un registro sponsorizado y después hay, como les decía, muchas iniciativas que no lo son. Estos son 800 pacientes en Absorb First con resultados disponibles, como pueden ver, a 30 días, o sea, son resultados de safety, con una incidencia de eventos agudos, sobre todo trombosis aguda y subagudas antes de 30 días, muy muy baja, 0,3%, ningún muerto. En una población de pacientes bastante compleja, un cuarto de infarto agudo, hay lesiones calcificadas, oclusiones crónicas y bifurcaciones en un 12%. AIDA es un estudio muy interesante, un estudio holandés randomizado de control uno a uno, una comparación entre Excience y Absorb, con un endpoint clínico a dos años, o sea, este es un estudio muy muy ambicioso, del cual obviamente esperamos saber el resultado, en más, como dije, más de 2.500 pacientes y está en fase de enrolamiento de pacientes. Este es un registro germano-austríaco de 5.000 pacientes, los alemanes hacen siempre las cosas a la grande, con un endpoint a la chica, porque el endpoint es a 30 días. Pero bueno, son datos importantes, a 30 días, de una gran población de 5.000 pacientes, con todas las características de la enfermedad multibasal, lesiones complejas, y después hay también un endpoint a 9 meses. Este es un registro que ustedes seguramente conocen, en España, con 1.500 pacientes, con un endpoint primario clínico a un año, y este es un estudio en curso. Hay también un registro similar, con 2.000 pacientes en Francia, siempre con un endpoint clínico a 12 meses. Hay también un registro similar en Inglaterra, con 1.000 pacientes como objetivo de inclusión, que está trabajando, con un endpoint clínico a 12 meses, y también un registro en Italia, que apenas ahora ha empezado, con un endpoint a un año, en lesiones complejas en 1.000 pacientes. Bueno, esto es a lo que se refiere en general. En lo específico, yo creo que es muy importante subrayar los datos de seguridad en los pacientes que son la mayor parte de los que nosotros tratamos, que son los pacientes agudos. Esta es una publicación que salió sobre Urointervention hace poco, sobre 150 pacientes tratados con BDS o con Dragiluting Stent, y como podemos observar, no hay diferencias clínicas, sobre todo la trombosis está por debajo del 2% en los dos grupos de pacientes. Este es el estudio Polar, de Darius Dudek, son pacientes con Acute Coronary Syndrome, vemos 16% de infartos transmurales, el resto son anginas inestables o infartos no-Q. Y aquí también hay resultados, digamos, sobre más o menos 100 pacientes con una ocurrencia de eventos clínicos realmente muy, muy, muy baja. Después, el estudio de Peter Widimski, un infarto agudo, es uno de los grupos pioneros en el tratamiento del infarto agudo. Aquí también un estudio pequeño de 76 pacientes, pero uno de los primeros en este contexto. Y aquí también muy, muy pocos eventos clínicos. Tres strokes sobre 76 pacientes, es altísimo, no sé, son cuestiones, creo, del todo casuales. Pero son estudios que confirman la seguridad del implante del dispositivo en el infarto agudo. Un estudio español muy importante, Manel Sabaté, como principal investigator, es una randomización a Xcience y Absorb en pacientes con infarto agudo, 190 pacientes. Esto también es un endpoint clínico, es un endpoint no clínico de imaging a 9 meses sobre la reconstrucción endotelial a 9 meses visto con OCT. Como último dato, una iniciativa de Antonio Serra que todos conocen del implante en las oclusiones crónicas del Absorb. Por ahora, resultados sobre 35 pacientes a 6 meses, ningún evento clínico. O sea, un gran operador, grandes resultados con un dispositivo nuevo. Pero qué, ahora, esto, lo que viene ahora son diapositivas mías. Esta la describí yo. Primero, es una visión personal. ¿A qué nos sirve? ¿Qué va a cambiar en nuestra práctica clínica, en nuestro trabajo cotidiano, la VRT? La Vascular Regenerative Therapy. Bueno, lo primero que hay que saber es que no sea peor. Porque para ser una cosa que es peor, yo creo que si estuviéramos a este punto, no estaríamos hablando aquí y los resultados que acabamos de ver nos dan mucha seguridad en pensar que este tratamiento no es peor de lo que estábamos haciendo. El punto dos es saber si por lo menos es igual a lo que estamos usando, a los stents de segunda generación, los drag-eluting stents. Todos los datos que se están produciendo en los estudios que les acabo de presentar, creo que van a dar respuesta a esta pregunta. Son estudios de no inferioridad, son estudios con endpoint clínico, o sea que vamos a saber si este dispositivo es igual y si no es inferior a XScience. Pero el punto que creo nos interesa inclusive más en Visión de Futura es si puede ser mejor. O sea, ¿en qué margen podemos mejorar lo que estamos haciendo? Bueno, esta es una opinión, como les decía, personal. Y yo creo que hay cuatro puntos para reflexionar. Uno es un racional antropológico social, que es pensar en la perspectiva de vida de una población que cada vez vive más tiempo. Y cuando tratas a un paciente que hoy tiene 40 o 50 años, va a estar por lo menos con 50 años con tu estente en el corazón, a menos que se reabsorba. El otro es un problema práctico. ¿Cómo transformar un vaso difusamente infiltrado de aterosclerosis y por ende difícil de curar, en un vaso que, si se confirman los presupuestos teóricos, se transforma en un vaso funcional? El tercero es un punto de vista médico futurible. ¿Cómo esto puede ayudar a prevenir progresión de enfermedad crónica o progresión de enfermedad aguda en forma de síndrome coronaria aguda? Y el cuarto es un problema, creo, inevitable de índole cultural humana que tiene que ver con nuestra curiosidad, con nuestra tendencia a la modernidad y se espera a mejorar las cosas. Algunos ejemplos, porque son muchas palabras y muchas veces un ejemplo vale más. Veamos un paciente joven, 43 años, que está bien, andando en bicicleta y tiene un infarto y lo traen al hospital y aparece con esta coronaria, que ven una descendiente anterior completamente tapada. Bueno, un caso común, cada vez más común en la gente de 40, de 50 años, no sé si es la vida estresada o qué, una tromboaspiración, una lesión residual bastante severa y bueno, y contrariamente a lo que dicen los amigos de Abbott, uno no tiene que cambiar su forma de trabajar, sino un device es incómodo. O sea, un stent directo, es más, uno scaffold, un andamio directo, alta presión, un buen resultado, y así por capricho, un ventrículo para ver cómo está este ventrículo. Casi normal, una pequeña anomalía de función que va a desaparecer en pocos meses y este a los 43 años tiene su scaffold en la DIA, lo que quiere decir que a los 47 va a tener un ventrículo normal y una coronaria donde no va a saber qué pasó. En la perspectiva de vivir otros 50 años, yo creo que esto hace una diferencia, por lo menos desde un punto de vista conceptual. Va a haber que esperar 50 años para saber si esto sirve para algo, pero de mientras me parece una cosa importante. Sobre todo si la gente que nace hoy, independientemente de la raza, probablemente condicionado a la condición económica, pero esto también va a cambiar, tiene una perspectiva de vida de más de 100 años. O sea, tenemos que pensar en la población que vamos a tratar en los próximos 100 años. Y para eso hay que cambiar un punto de vista. El segundo punto es racional, es médico práctico. ¿Qué hacemos con un vaso? Bueno, que no voy a decir una palabrota, pero es un vaso muy feo. Bueno, este es un muchacho de 45 años, un síndrome coronario agudo, y esta es su descendiente anterior. Y bueno, Líneas Guía dice, y bueno, y póngale una mamaria. Sí, bueno, pero para ponerle una mamaria a esta descendiente anterior, hay que tener un muy buen cirujano y tener suerte. Ponerle bare metal stent es criminal, ponerle 5C, drag el luting stent, más o menos. Y no hay muchas alternativas. Esto sigue siendo un límite terapéutico hoy para la cardiología interventística y para la cirugía. Y bueno, y probemos, ¿no? Y los interventistas probamos siempre cosas nuevas. Esta es a una dilatación y esta es a una reconstrucción con 5 andamios. Se tapó el diagonal, bueno, probemos a ver si se abren los diagonales con los andamios, se abren los diagonales. El vaso quedó fantástico. O sea, hay que ver si el presupuesto teórico de este vaso, una vez que se reabsorban los andamios, va a ser funcional, no va a tener restenosis. Bueno, esto es una diferencia muy importante respecto a lo que estamos haciendo hasta hoy. Porque esto es un límite de la revascularización miocárdica. Tener la posibilidad de transformar un vaso infiltrado, feo, pequeño, en un vaso funcional de buen cálibro para los próximos 40 o 50 años, es una diferencia. Esto es lo que ya sabemos. En Absorb A y en Absorb Cohort B hay una positive remodeling, hay un aumento del área vascular por una reducción de la placa y un aumento de la lumen area, y esto se ha visto con Virtual Histology, con IBUS, con OCT, y esto es uno de los endpoints fundamentales del próximo estudio, creo, uno de los más interesantes, que es PROSPECT 2, para ver cuál es el efecto del scaffold en lesiones consideradas non-calprit, pero que tienen una característica de histología virtual a alto riesgo de evolución clínica hacia síndromes coronarios agudos. Tercer punto, un punto de vista médico para tratar de prevenir eventos futuros. Eventos futuros que son comúnmente infarto, angina, reinternación, reintervención en forma aguda, o lentamente la evolución de una enfermedad de un vaso a dos vasos a tres vasos, a enfermedad multivasal, más difícil de tratar. Este de nuevo, nosotros como criterio de inclusión tratamos gente joven con APSOR. Por ahora tenemos un poco de limitación de budget, entonces nos limitamos a gente que está entre los 40 y los 55 años. Este es un joven de 54 con un infarto agudo, nunca tuvimos problemas de concepto de tratar, yo creo que inclusive nuestros primeros pacientes fueron infartos agudos, con un buen circuito colateral de la coronaria izquierda, pero con una coronaria izquierda que como pueden ver en el trayecto medio proximal tiene una estenosis, hasta este día completamente silente. Entonces hacemos la angioplastia de la calprit lesion con un scaffold 3 y 25, un poquito subdimensionado porque por ahora no hay scaffold más grande, pero antes de mandar el paciente a casa repetimos la angiografía y vamos a ver esta descendiente anterior. Bueno, tiene angiográficamente más o menos, no es linda pero tampoco es terrible. La FFAR, la religión de la physiologically guided revascularization, nos dice no tocar 0.92, o sea, no compromete el flujo de esfuerzo. La virtual histology, bueno, la área tampoco es terrible, 4.1, estamos ahí borderline para decir que es una estenosis crítica o no crítica. La virtual histology te hace ver una placa completamente thin cap fibroenteroma, como se llama, mucho rojo, mucho blanco cerca del lumen del vaso, alta posibilidad de ruptura. Bueno, que uno crea o no crea, yo creo que absorb es un elemento terapéutico, o sea, no es solamente un stent, no es solamente un andamio, suelta fármaco y polímero. Y si nosotros hubiéramos hecho esto con un cipher o con un taxus, está claro del FEM2 que está mal. Si lo hubiéramos hecho con un bare metal stent, está mal. Hacerlo con un absorb, no sé si está bien o está mal, no lo sabemos. Pero es muy probable que esta sea una forma de prevenir eventos en la non-calprit lesion a largo plazo. Y yo, es uno de los elementos que quiero dejarles de reflexión. Esto no es una idea mía, esto es una idea que obviamente muchos colegas condividen, es la posibilidad de transformar ese fibroenteroma de capuchos, como se dice, fino o sutil, con alta posibilidad de ruptura en un capucho fibroso, espeso, estable, después del reabsorbimiento del andamio. O sea, esta es la idea de prevenir eventos futuros. Y el último, digamos más bien de índole filosófico o cultural, tiene que ver con nuestra inevitable tendencia a la modernidad, a la invención, a la creatividad, a no hacer siempre la misma cosa, inclusive porque nos aburrimos. Entonces, les doy ejemplos muy claros, o sea, la pregunta va directamente a ustedes mismos. Si tuvieran necesidad de una prótesis de fémur, de lanca, ¿la quisieran en titanio, en platino o algo bioabsorbible? Y si les hace falta un corazón artificial, ¿cómo lo quieren? ¿En acero inoxidable, en oro, en diamante? ¿O prefieren células mesenquimales que después de un poco el corazón se ponga a trabajar y no quede nada de todo eso? Es una cuestión conceptual. Y si yo les dijera que había uno que en el 1500 después de Cristo hizo un helicóptero y quería volar, decía, bueno, estaba loco. Y sin embargo, este es uno de los pocos italianos que todavía respeto y que no tuvo problemas con la ley, sobre todo con la finanza. Y bueno, pero Leonardo en el 1500 ya había imaginado que se podía hacer un helicóptero y imaginó el avión y la bicicleta y el tanque y el submarino. Y bueno, ¿y qué estaba, loco? Escribía al contrario, de la derecha a la izquierda, para leer lo que escribía había que ponerle un espejo, tenía cara de loco. ¿Era un genio o era un loco? No, era un genio. Lo que pasa es que probablemente en ese momento no lo entendían y estaba totalmente o momentáneamente fuera de contexto. Gracias por la atención. Muchas gracias, Flavio, por tu interesante presentación. Ahora vamos a escuchar al doctor Felipe Hernández, del Hospital 12 de Octubre, quien va a hacer la presentación del estudio mencionado por Flavio, el REPARA, que agrupa un registro nacional. Decir que fuimos invitados a participar en este estudio, pero por las razones antes expuestas, pues lo declinamos para seguir lo nuestro. Espero que fuera entendido. Felipe, adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias, José Le, por la presentación y por las explicaciones que son absolutamente comprensibles. El registro, además de una propuesta por parte de la compañía, también hay que entenderlo como una inquietud desde algunos de los miembros de la sección y en mi caso concreto ahora en la Junta Directiva sobre la investigación. Es decir, todos hacemos asistencia, en el fondo es lo que nos gusta y es lo que nos divierte, pero yo creo que se puede aprovechar la asistencia para aprender y para mejorar, un poco integrando lo que habéis comentado antes. Y a raíz de todo eso se planteó la posibilidad de hacer este registro. Como ha enseñado antes el doctor Rivikini, hay bastantes estudios, registros o algunos comparativos de varios países o de hospitales únicos con una población relativamente pequeña de pacientes. y nosotros hemos intentado, aunque sea un registro y un estudio aleatorizado, sí hacer algo, primero, prospectivo, segundo, multicéntrico, invitando a la mayoría de los centros que podían disponer de este dispositivo y que tuvieran interés y también con un número de pacientes que nos diera cierta información o unas conclusiones relativamente interesantes. El diseño, como podéis ver, es un registro multicéntrico, observacional, prospectivo y sin grupo control, cuyo objetivo es evaluar la eficacia y la seguridad del dispositivo coronario bioreabsorbible de acuerdo a las indicaciones habituales de uso en la práctica habitual. El objetivo principal es la tasa de eventos cardíacos adversos a los 12 meses de seguimiento que incluye los habituales, muerte, infarto, necesidad de nueva revascularización. Hay una serie de objetivos secundarios que veis en esta diapositiva que también son bastante habituales en los registros. No voy a detenerme en esto. Los criterios de inclusión, al ser un registro, pues tiene unos criterios de inclusión relativamente laxos. Lo más importante es que son lesiones en arterias coronarias nativas, lesiones de novo. La longitud de la lesión y esto ha generado cierta confusión en los centros que han iniciado ya su participación, se define por la propia hoja técnica del dispositivo que debe ser inferior a la longitud nominal del dispositivo, como es lógico en cualquier tipo de angioplastia. Si hay una lesión que consideramos de 10 milímetros, se debe implantar un estén algo más largo que eso. Con un diámetro vascular de referencia por encima de 2 y por debajo de 3,8, por las limitaciones físicas de los dispositivos que tenemos hasta el momento, pero no hay ninguna contraindicación para solapar dispositivos si queremos cubrir un segmento más largo o si resulta que hay un problema en uno de los bordes y hay que poner un segundo, un tercero, un cuarto dispositivo. Se recomienda que el paciente no tenga contraindicación para mantener una doble antiagregación con aspirina y otro antiagregante al menos durante 6 meses, aunque se recomienda al menos 12 a disposición del médico tratante. Los criterios de exclusión también son relativamente razonables, el shock cardiogénico, la afectación de tronco coronario, el tronco no es que no se pueda tratar, pero lógicamente por las dimensiones anatómicas es raro que requieran esténs del tamaño que tenemos ahora, esperando que en breve podamos disponer de otras medidas tanto en longitud como en diámetro. Los injertos ortocoronarios también están excluidos, yo personalmente hubiera preferido que entraran porque creo que en la práctica habitual seguro que se están utilizando estos dispositivos en injertos. La restenosis intraestén es otro campo muy atractivo para estos dispositivos no solo la restenosis intraestén sino la restenosis en varios esténs y seguro que todos tenéis casos en los que habéis necesitado un segundo, un tercer estén, intraestén y creo que es realmente atractivo pero es verdad que la información hasta ahora es escasa y bueno, pues otro tipo de pacientes que a lo mejor no son muy adecuados. La anticoagulación no es ningún criterio de exclusión, depende del criterio del médico tratante si el paciente requiere anticoagulación y además la dobleante de agregación en la práctica clínica habitual. La población como os he comentado antes se pretende incluir al menos 1.500 pacientes con un periodo de seguimiento de un periodo de inclusión de 12 meses esperemos que podamos cumplirlo y un periodo de seguimiento mínimo clínico de 12 meses más luego los análisis posteriores. En este momento y algunas de las diapositivas que voy a presentar las ha comentado el doctor Rivikini anteriormente sobre todo por ponernos en situación con lo que se está haciendo en otros países de nuestro entorno. El Absorb First es un estudio en el que probablemente varios de vosotros estáis participando y que en cierto modo está ya en sus últimos momentos de inclusión en Europa y en algunos otros países con 1.800 pacientes con un endpoint similar al de nuestro estudio. Este estudio holandés es algo diferente porque es un aleatorizado comparando el Absorb con el Science y va a incluir a más de 2.000 pacientes y ya está en sus fases finales. Este estudio alemán y austríaco ambicioso porque quiere incluir 5.000 pacientes en más de 100 centros. En Francia otro estudio observacional con 2.000 pacientes. En el Reino Unido 1.000 pacientes y el estudio nuestro que en realidad no solo incluye a hospitales de España sino que probablemente se van a incorporar en breve varios hospitales también de Portugal que están en los trámites previos. Para este efecto para el estudio se ha diseñado por la compañía que lleva todo el tema de soporte del estudio una página web con un CRF electrónico que os enseño brevemente que ya está operativo. Esta es la página en la que hay las entradas habituales. Está el protocolo, está el consentimiento informado. De hecho aunque hay hospitales que todavía por los trámites burocráticos o de comités éticos no han comenzado tenemos ya un número importante de hospitales que están incluyendo pacientes como podéis ver muchos hospitales de España algunos ya con números importantes y a fecha de 11 de junio el miércoles teníamos ya incluidos más de 200 pacientes con 38 centros activos. La idea es intentar generar una dinámica de inclusión un poquito más rápida para que podamos alcanzar los objetivos porque como habéis visto hay estudios similares en los países de nuestro entorno y estaría muy bien que dentro de la investigación española que poco a poco yo creo que en cardiología intervencionista va creciendo tengamos la opción de completar este estudio de poder presentarlo en alguno de los congresos importantes y evidentemente también publicarlo con la participación de muchos centros. Muchas gracias. Aplausos Buenos días. A continuación el doctor Pan va a presentar la experiencia del registro Corpal con Axor en lesiones complejas off-label aunque realmente off-label es el estándar del intervencionismo incluso para los estén convencionales y bueno pues doctor Pan Buenos días muchas gracias doctor Medina doctor Suárez gracias a la sección por la amable invitación que han tenido con nosotros y efectivamente como ha dicho Alfonso bueno no pasa la diapositiva como decía Alfonso el concepto de on-label and off-label viene un poco de la época de los estén farmacoactivos que durante su nacimiento pues tuvieron una revolución con la posibilidad de la trombosis y realmente pues se referían es un término que a mí realmente no me gusta mucho pero se refería las lesiones on-label eran aquellas que estaban incluidas en los estudios pivotales en los que digamos la FDA y las instituciones pues aprobaron su uso y off-label eran pues las complejas como ha dicho Alfonso que no estaban incluidas inicialmente sin embargo aquí con el absor no ha sido así la misma historia no ha sido así la misma historia como habéis visto pues en el estudio Repara en el estudio Repara se han incluido todas las todas las lesiones que antes normalmente pues se consideraban complejas como bifurcaciones o oclusiones o largas etcétera entonces ya digo la compañía en principio vamos hablándolo de alguna forma informal pues lo que considera digamos off-label sería los injertos de esa fena y la restenosis intrasten que efectivamente han sido las que se han excluido en el estudio Repara probablemente en estos casos pues parece que no habría el teórico beneficio del esten biosorbible en el sentido de que la vasomotilidad pues en el injerto de esa fena no existe y la restenosis pues ya la arteria está realmente enjaulada sin embargo nosotros si tenemos algún ejemplo de restenosis intrasten porque como también se ha comentado anteriormente el ahorrar una serie de capas de metal en este tipo de lesiones pues también puede tener su utilidad o sea es decir que no quedaría fuera de digamos de la indicación a lo mejor esto lo veremos ahora en el futuro en cuanto a las lesiones digamos más sencillas que con lo que se suelen empezar los dispositivos nuevos las lesiones tipo A o lesiones que no tienen mucha complejidad pues realmente nosotros cuando empezamos con la técnica utilizamos en un porcentaje muy elevado de casos la OCT como veis aquí o sea en nuestra primera experiencia pues de las lesiones pues de las 105 primeras lesiones el grueso pues llevaba un estudio de coherencia óptica después del implante y esto pues tiene su utilidad al principio sobre todo cuando se está en la curva de aprendizaje aquí tenemos una lesión tipo A que estaría con todas las indicaciones con todas las bendiciones una lesión sencilla que se obtiene un excelente resultado angiográfico tras la implantación del estente absorbible y pues bueno uno en principio diría esto se ha terminado con un excelente resultado sin embargo con el uso de la coherencia óptica se ve que hay una nueva posición proximal esto se corrigió con un balón de mayor tamaño de 3,5 y bueno se obtuvo un excelente resultado angiográfico por todos los métodos lo que quiero expresar es que al principio pues es interesante el uso de una técnica de imagen para digamos familiarizarse con lo que es una implantación correcta de un dispositivo nuevo conforme se va cogiendo experiencias pues esto realmente puede ahorrarse por supuesto supone un costo adicional en el procedimiento y en la actualidad pues nosotros lo hemos reducido solamente a aquellas situaciones en las cuales pues sospechamos que haya una deformidad una ruptura o alguna situación más o menos extraña dentro de lo que es la implantación pero que la rutina pues se ha bajado importantemente pero toda esta información la hemos acumulado y bueno pues ya digo nos sirve pues para un implante sin el uso de la coherencia óptica siguiendo con el tipo de lesiones complejas o fláver o como nosotros le queramos llamar pues tenemos las lesiones largas aquí se ha comentado ya en algunos registros que realmente se incluyen nosotros pues en el registro corporal también la hemos incluido y como veis aquí pues la última revisión que hicimos conjunta teníamos 112 pacientes con unos resultados pues a nueve meses muy buenos es decir la revascularización ulterior pues fue muy baja en relación a lo que se conoce en la literatura con otro tipo de dispositivos tuvimos un 2% con lo cual parece que en este tipo de lesiones pues hay una hay un racional para su uso en el sentido de como anteriormente también se ha mencionado pues se ahorra metal o sea lo que se llama el full metal ya que cuando se requiere ya el doctor Fabio también ha presentado un caso muy bonito de una lesión larga en el cual pues poniéndola bioprótesis de este tipo nos va a permitir ya digo pues el no enjaular una arteria pues para toda la vida este es un ejemplo en el cual vemos una lesión difusa de la descendente anterior en el cual pues se planteó efectivamente el tratamiento con dispositivo reabsorbible con el absorb lo hemos traído pues porque la implantación como hemos dicho anteriormente tiene una serie de connotaciones tiene una serie de trucos tiene una serie de reglas que hay que respetar este fue uno de los primeros casos que implantamos y cometimos un error en el sentido de que una vez que se implanta el absorbimiento no se puede superar como se ha dicho anteriormente pues 0,5 el valor nominal de la prótesis en este caso se implantaron dos vías sord largos el distal era de 3 milímetros el proximal de 3,5 y en el interstén se le aplicó una post dilatación con el balón del absorb proximal lo que se produjo en este caso pues fue una ruptura esto ya digo lo traemos pues para evitarlo como veis aquí vemos que los estruz prolazan en la parte central del vaso que se pierde normalmente la perpendicularidad entre el rayo y digamos y la estructura del estén este digamos este estruz en este caso estaría digamos roto y también pues también se ven en algunos casos digamos dos estruz superpuestos todo esto serían los criterios que normalmente se maneja aquí en este caso pues lo resolvimos con una dilatación prolongada en la literatura cuando revisamos nosotros esto pues había ya hay muy poco sobre este problema y lo que sí se ha tratado ha sido con la implantación de un estén metal que en este caso pues ya digo se resolvió con un infrado prolongado y vemos como el resultado por coherencia óptica final es bastante aceptable en el seguimiento con TAC vemos que la descendente anterior está permeable y prácticamente sin lesiones tiene las irregularidades que ya tenía pero nos parece que este tipo de cicatrización pues es perfecta las lesiones calcificadas es otro tema importante aquí pues bueno al igual que los estén metálicos hay que estar atento a las infraexpansiones de la prótesis como veis aquí ya cuesta trabajo la predilatación una muesca que tarda en desaparecer sin embargo cuando se pone el dispositivo se obtiene un buen resultado angiográfico de nuevo la coherencia óptica a pesar de este excelente resultado nos demuestra una infraexpansión de la bioprótesis esto es uno de los aprendizajes también que hemos tenido en estos años con el uso de la coherencia y que tras una post dilatación un poco más agresiva aunque no hay un cambio importante en la angiografía si lo hay en la coherencia en cuanto a bifurcaciones pues este digamos sería el esquema general del registro conjunto en el cual pues se han tratado 150 bifurcaciones en 137 pacientes se han utilizado muchas técnicas de imagen aquí quizás sea el digamos el tipo de lesión en el cual más utilidad encontraríamos en la utilidad en la utilización de técnica de imagen ya sea el eco o la OCT sobre todo y bueno pues resaltar que se han tratado todo tipo de lesiones como veis la clasificación de medida todo tipo de lesiones cada uno con su N correspondiente pues prácticamente no se ha excluido ningún tipo si digamos la arteria tenía el tamaño adecuado para la utilización de este dispositivo tuvimos tres fracturas ahora haremos los comentarios oportunos sobre el uso correcto de lo que es la dilatación de las ramas y la corrección en el ramo principal que ya digo se resolvieron pues de una forma parecida a la lesión difusa que anteriormente hemos mostrado los resultados pues digamos a medio plazo pues son también interesantes hay una baja incidencia de eventos una revascularización en un seguimiento ya digo de un año pues de un 4% que nos parece bajo una mortalidad también baja y la incidencia de infarto de acuerdo con las troponinas en la fase aguda pues fue de un 4% las técnicas utilizadas pues también hemos utilizado lo que son la técnica de estén provisional o la técnica escalonada que es la que hemos venido utilizando desde la época de los estén sin droga y como veis pues bueno tenemos todas las posibilidades de lo más sencillo hasta lo más complejo lo más sencillo es implantar un estén a través de la bifurcación y no hacer nada más si no se compromete la rama pues no hay que hacer nada vemos que aquí hay un grueso importante también se puede predilatar la rama y al implantar el estén en el vaso principal si no ocurre nada o sea si se mantiene ese buen resultado y un timitre pues también digamos es una técnica súper sencilla aquí no hay que corregir ninguna corrección no hay que tener miedo digamos a la ruptura no hay ninguna regla especial simplemente pues el tratamiento sería igual que en una lesión no bifurcada si ya tenemos necesidad de posdilatación o sea desafortunadamente ya digo estas técnicas tan sencillas no siempre se pueden utilizar porque la rama se puede comprometer al implantar el estén o la predilatación no la resuelve del todo tras el implante del estén en el vaso principal entonces pues se necesita o la posdilatación aislada la posdilatación en quisi o la posdilatación secuencial es decir hay varias técnicas que bueno que las hemos testado y aquí pues están los números en principio pues ya digo más o menos pues los resultados son parecidos y bueno cuando hemos utilizado digamos la posdilatación simple hemos valorado con coherencia óptica la posibilidad de la deformación del vaso principal o la posibilidad de ruptura también cuando se han utilizado dos balones con kissing también se ha hecho y ahora pues vamos vamos a comentar algunas consideraciones las consideraciones pues ya se ha dicho aquí al principio que no se puede sobrepasar los 0,5 sobre el valor nominal y bueno en el tema de las bifurcaciones esto puede ocurrir si se utilizan dos balones para corregir lo que está pasando en digamos en una posible deformidad o sea el kissing ya sería una sería una sobre dilatación también la técnica de POT de Proximal Optimization Technique que también es muy utilizada en las bifurcaciones pues también hay que hacerla con digamos respetando las normas que dicta la compañía de no sobrepasar este 0,5 en cuanto al tamaño del balón utilizado en el ramo lateral pues muchas veces hombre lo que recomienda la compañía sobre todo es que cuanto más bajo mejor o sea cuanto más bajo menos posibilidad de complicaciones tenemos varios estudios vamos hay varios estudios en vitro el doctor Medina pues ha hecho uno bastante interesante y en principio pues con el 2,5 a baja presión parece que no ocurrían complicaciones volviendo de nuevo a la posibilidad de corregir lo que pasa en el vaso principal pues tenemos todas estas posibilidades la primera es no aplicar nada nosotros muchas veces pues dilatamos el estén el vamos el dispositivo vía sorbible se le hace una técnica de imagen una coherencia y si no si se ve que hay un buen resultado no se hace nada ahora veremos algún ejemplo o sea que esto no siempre es necesaria la bifurcación ni tampoco con los estén metálicos no siempre es necesaria la corrección ulterior de esa deformidad que muchas veces estamos acostumbrados a ver en los estudios en vitro o sea esto es una posibilidad luego se puede post dilatar con un valor con un balón a valor nominal se puede utilizar la técnica que el doctor Medina le llama el SMS que es side main side es decir dilatación de la rama corrección y una vuelta a dilatar el Kissing Ballon que es una técnica clásica aquí hay que hacerlo con una serie de digamos de precauciones de forma que la suma de los dos balones no sobrepase digamos el valor nominal más 0,5 realmente para calcular cuánto sería la equivalencia de estos dos balones la equivalencia a un monobalón pues no no es una suma simple es decir si nosotros tenemos aquí 3 y 2 esto no son 5 sino hay que aplicar una fórmula una fórmula que es igual que el teorema de Pitágora que estudiamos cuando estábamos en el bachillerato que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados de los catetos aquí el balón proximal equivalente vamos el diámetro equivalente sería igual su cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de los dos balones o sea que para saber lo que estamos aplicando aquí en términos de un monobalón pues tendríamos que hacer esta raíz cuadrada esto es una fórmula sencilla y esto es un artículo muy antiguo de los japoneses porque bueno que el Kissing se ha discutido mucho a lo largo de la literatura y lo cierto es que este mismo artículo pues proporciona una regla que si tú pones 3 y 2 te dice cuánto cuánto o sea no es nada complicado el doctor Medina propone también el uso de las áreas o sea una suma de áreas y luego volver digamos a a su equivalencia en términos de diámetro y bueno pues todas estas cosas lo que viene a decir es que no se puede utilizar el Kissing clásico es decir que no se puede poner el valor nominal y el valor digamos del diámetro de la rama sino siempre hay que bajar se aplique la fórmula que se aplique y por último pues una técnica que también está que se ha descrito es la técnica el snaggle technique que significa en inglés significa un acurrucamiento un abrazo pero que no es un abrazo como el Kissing sino que el balón del ramo colateral se introduce ligeramente de forma que no produce digamos una suma completa esto hombre tiene el inconveniente que uno no calcula exactamente lo que está dando en el vaso principal pero si mete solamente la puntita pues se puede luego hacer una angiografía si hay un buen resultado sobre la rama pues no seguir y también pues ha llegado a gozar de popularidad esta nueva técnica en cuanto al balón en el ramo colateral pues los estudios in vitro publicados son pocos este es uno bastante reciente en Eurointervention en el cual pues se le aplican digamos dilataciones con balón de 2, 2,5 y 3 en absorb de 3 y de 3,5 como veis pues la posibilidad de fractura está aquí para 2,5 como decíamos a una presión de 14 atmósferas no distensible la probabilidad de ruptura es de un 13% en el dispositivo de 3 y en el dispositivo de 3,5 pues sería de un 10% vemos que aquí están todas las posibilidades parece que es un estudio interesante y ya digo nosotros pues hombre en principio no nos gusta pasar del 2,5 y sobre todo pues utilizar la coherencia óptica tras el procedimiento por si hay que corregir de alguna forma como vemos aquí en este ejemplo de nuevo una bifurcación en la descendente anterior se le implanta un bifurcación de 3,5 por 18 se posdilata con 2,5 a 10 atmósferas que quizás sea alta o sea que no es el valor nominal es un poquito más alto y vemos de nuevo pues los criterios de digamos de pequeña fractura aquí se pierde la perpendicularidad entre el rayo y los estrus ya digo esta morfología es sugestiva de ruptura o cuando se sobreponen dos estrus o cuando prolazan en el centro esto de nuevo pues se corrigió exactamente igual ya tenemos la experiencia previa de la ruptura accidental de la larga y de nuevo pues con un infraprolongado los estrupos vuelven más o menos a una posición bastante aceptable estos casos pues han sido seguidos como vamos con lupa por supuesto y a los 6 meses pues el TAC veis que la bifurcación pues está perfecta otro tipo de lesión son las oclusiones que se han comentado aquí se incluyen en los registros es decir que no son lesiones off label sino que realmente la gente lo está haciendo y bueno pues nuestra experiencia son estos números que veis aquí o sea son 37 pacientes con 40 oclusiones en las cuales pues utilizamos todo tipo de técnicas las técnicas antirógrados son las más sencillas como veis pues realmente aquí es donde más se utiliza el dispositivo las técnicas retógradas consumen mucho tiempo consumen mucho contraste agotan al operador realmente poner luego el absort y hacer la OCT y demás pues muchas veces digamos pues te pueden frenar pero sin embargo también lo estamos poniendo y bueno pues con todas las modalidades digamos de técnica utilizada en la oclusión como es la dilatación con balón en la subíntima la guía retrógrada en fin todas ya digo todas las modalidades y como veis pues muchas veces incluso cuando se utiliza el CART es decir la dilatación subintimal esta que parece una oclusión relativamente sencilla necesitó un abordaje retrógrado incluso guiado por eco porque aquí nos liamos era casi imposible cruzar retrógradamente veis en el eco pues que nos ayudó ya a entrar en la luz verdadera se implantó el dispositivo se obtuvo un buen resultado y ha ido incluso con dilataciones subintimales y con la utilización del reverse CART que parece que poner un dispositivo de estos en una luz que no es la la adecuada pues puede tener mal resultado cuando lo hemos revaluado los 10 meses por OCT se ve que es perfecto es decir que el vaso pues coge una nueva vida ¿no? veis que está perfectamente cubierto con los huequecillos y aquí no debe haber nada en este tiempo se está reabsorbiendo vemos aquí un estruz flotante también a nivel del tronco y bueno un buen resultado o sea esto veremos en el futuro dirá cuál es el digamos el papel de este dispositivo en estas lesiones complejas en cuanto al seguimiento a medio plazo pues vemos que solamente hubo una reclusión en un paciente con un resultado distal que no fue tampoco el óptimo el seguimiento no es muy largo pero bueno en principio pues los resultados nos parecen prometedores y es uno de los proyectos pues que tenemos con más ilusión en nuestro registro otro ejemplo en el cual pues este paciente combinaba dos cosas una bifurcación y una oclusión crónica entonces se recanalizó bueno en este caso se recanalizó anterogradamente se implantó el dispositivo compromiso de las ramas se dilata esto es una dilatación simple como decíamos que muchas veces no se requiere una corrección ulterior veis que aquí se ha abierto perfectamente la ventana hacia la diagonal y a nivel del vaso principal pues no hay ningún tipo de deformidad no hay ninguna mala posición no hay no hay no hay ningún problema con lo cual pues no se necesita ni un kissing digamos ni un snaggle ni ninguna post dilatación ni nada de nada con lo cual ya digo siempre tener presente que a lo mejor después de una post dilatación de una rama no se necesita ningún tipo de técnica el TAC un resultado excelente después digamos de seis meses el infarto es la última tipo de lesión que vamos a comentar ya se ha comentado aquí se han dado resultados muy buenos de otros registros y en nuestra experiencia pues incluye 98 pacientes con angioplastia directa o angioplastia primaria en 18 y el resto pues en diferido después de una trombolisia aquí hay una serie de consideraciones que son interesantes sobre todo pues a la hora digamos de valorar el tamaño del dispositivo bueno muchas veces el vaso está cerrado puede ser más grande puede ser menos grande cuando se recanaliza el vaso crece mucho y nos podemos equivocar porque nos podemos equivocar solamente en 0,5 es decir si nosotros implantamos un dispositivo de 3 y luego el vaso se pone en 3,7 3,8 sabemos que no vamos a poder a ponerlo correctamente eso es una consideración importante otra consideración es que el grosor de la malla de los strut pues es mayor que los estén de última generación esto puede ser una ventaja en este tipo de lesiones pues atrapando digamos el trombo la verdad es que nosotros lo estamos poniendo con bastante buen resultado aquí vemos un ejemplo en el cual bueno la arteria estaba abierta pero con abundante material trombótico como se ve aquí en el estudio de Cobasal tras la implantación del dispositivo un excelente resultado geográfico y vemos como hay aquí una serie de colgajillos de trombos que prolazan dentro de la luz pero que están perfectamente atrapados por las características del dispositivo y en el seguimiento a los 6 meses pues el resultado es excelente los resultados globales están aquí también yo creo que están de acuerdo con lo que se ha presentado anteriormente son una tasa de revascularización baja una mortalidad también baja y de nuevo pues con resultados prometedores y el último punto pues es la restenosis que esta es la que verdaderamente se considera off label porque realmente la motilidad de esta restenosis de esta arteria que ya está tratada con un estén metálico pues no se va a recuperar de nuevo también Felipe lo ha comentado que hay grupos que lo están haciendo porque se ahorran diferentes capas de metal en el pasado incluso hemos puesto dos y hasta tres estén en la restenosis pertinente o sea que tiene su lógica aunque realmente ya digo no se recupere esa motilidad aquí veis el resultado angiográfico que es bueno pero sobre todo por coherencia óptica se ven los estudios del primer estén metálico estos que dejan ventana y luego las cajitas clásicas del dispositivo reabsorbible y estas serían las conclusiones serían las conclusiones en el tema de las lesiones complejas pues que cuando muchas veces pues son difíciles y la preparación adecuada es fundamental este estén o este dispositivo navega peor que los estén de última generación con lo cual se necesita en las lesiones calcificadas largas en las oclusiones una gran preparación pero el implante directo es una posibilidad el implante directo pues lo hemos presentado en el europeo recientemente y bueno tenemos un artículo ahí en remitido para su publicación y en el que se demuestra que efectivamente lesiones blandas sobre todo con síndrome coronario agudo es posible en un gran porcentaje de pacientes a pesar de que la compañía pues como también se ha dicho anteriormente no lo recomiende la evaluación con técnica de imagen creemos que es importante sobre todo la primera parte de aprendizaje y cuando se tratan lesiones muy complejas y se hacen manipulaciones sobre el dispositivo y sobre todo siempre tener en mente las normas de expansión y post dilatación del dispositivo en las cuales pues no nos podemos quedar cortos y dejar una nueva posición nada más y muchas gracias gracias Manolo ha estado interesante y yo creo que es el momento de comenzar un diálogo una discusión al respecto sin duda alguna con la participación de la audiencia pero para romper el fuego quería yo preguntarle al doctor Ribiquini su experiencia que se que la tiene sobre pacientes trasplantados con enfermedad de lo muy injerto esto es un tema novedoso e interesante gracias esa es una una muy buena pregunta que no sé cuánto interés puede llegar a tener no en general porque desde un punto de vista clínico afronta un problema muy muy difícil la enfermedad coronaria del injerto que se llama vasculopatía del homograft es una enfermedad que tiene un pésimo pronóstico clínico es la principal causa de muerte en el paciente trasplantado se manifiesta más o menos después de cinco años del injerto y tiene una sobrevivencia después del diagnóstico que es en media de dos a tres años o sea casi todos los pacientes que desarrollan este tipo de enfermedad coronaria mueren entre tres y cuatro años después del diagnóstico el tratamiento con reintervención quirúrgica tiene pésimos resultados o sea hacer un bypass a un trasplantado ya no hay cirujanos que estén de acuerdo con ese tipo de alternativa los bare metal stent han dado resultados de restenosis superiores al 60 a 70% en un follow up breve si hace un follow up más largo es del 100% hay algunas experiencias con drageluting stent cipher resultados con restenosis más o menos 50% a tres años y con una reciente publicación con el stent con science con el everolimus un poco mejor pero estamos más o menos en el 30% a dos o tres años o sea además del contexto psicológico de un paciente muchas veces joven que ya que ya está viviendo de prestado como se suele decir y que se enfrenta de nuevo a un pronóstico muy malo nosotros pensamos en nuestra institución se hacen bastantes trasplantes y vemos el seguimiento clínico que esta puede ser una alternativa o sea es una alternativa en primer lugar porque no deja teóricamente no deja en el futuro una dificultad operativa no tienes un metal en la descendiente anterior ¿qué incidencia de restenosis? por ahora los casos que hemos tratado son tres o sea no es mucho de los tres casos que hemos hecho hasta ahora en un año y medio han hecho controles angiográficos anuales y es tan bárbaro el problema de esta enfermedad es la evolución de otros vasos porque es una forma difusa de pequeños vasos entonces combinamos el andamio con drag y luting balloon en la parte distal ahora estamos empezando un registro con otros centros que hacen trasplante cardíaco y pensamos de coordinar un estudio para incluir un número de pacientes que nos pueda dar un resultado clínico que sea más válido por ahora es una hipótesis de trabajo y creo que es una población que por la dificultad que tiene por el mal prognóstico por las pocas alternativas en las que nosotros estamos cifrando gran esperanza esto con respecto a la en estén restenosis que es un es un es un problema clínico real ¿no? también quisiera señalar que en general muchas veces las tienes que tratar con un estén de mayor longitud que el estén que previamente sea restenosado especialmente cuando usa estén son restenosas difusas proliferativas y abarcan segmentos proximales y distales ¿no? en ese sentido tal vez habría un cierto nivel de racionalidad en cuanto al uso del del escafol pero por otro lado yo creo que tampoco se debe perder de vista que esta generación de escafol o de estén con escafording no permanente pues tiene un grosor que dobla a la generación actual de los estén con las nuevas aleaciones y que hay un periodo digamos oscuro en la vida del escafol que va comprendido entre el quinto mes y los tres años hasta su absorción total donde probablemente no sé hay pocos comentarios en la literatura pero es una reflexión que nos hacemos con respecto a estrategias antiagregantes pues a largo plazo o sea que tal vez no bajar la guardia como nos ocurrió con el cipher como nos ocurrió en fin con el taxus probablemente por razones también añadidas en ese sentido pues quería oír algún comentario tanto de la audiencia como del doctor Rivicini ¿no? la visión desde la perspectiva italiana la estrategia antiagregante en el escafol más allá más allá de los seis meses o más allá del año yo creo que es un punto fundamental la primera cosa que como les mostré una diapositiva banal si quieren saber si lo que estamos haciendo es peor de lo que hacíamos antes si es igual o si puede ser mejor yo creo que el paciente no puede arriesgar este tipo de preguntas entonces lo que tenemos que hacer es seguramente tomar todas las precauciones en la óptica de utilizar este tipo de dispositivos en pacientes jóvenes obviamente no hay ningún tipo de problema para mantener una doble antiagregación prolongada o sea esa es nuestra esa es nuestra conducta hemos puesto como les dije desde el primer día con confianza el escafol en el infarto agudo pero por qué porque son gente de 45 de 50 55 años que no tienen problema en seguir con aspirina y plavix por un año como mínimo lo que no queremos es tener un paciente que vuelve con una trombosis tardía de un escafol porque eso te pone angustia te pone ansia te pone la duda dice pero si esta cosa es peligrosa entonces nosotros por default con los escafol en pacientes jóvenes como mínimo un año pero en los que han vuelto después de un año y están bárbaros y trabajan y hacen gimnasia y hacen su vida normal con un plavix y una aspirina los dejamos yo creo que si pueden estar hasta que se cumpla el reabsorbimiento completo del andamio por qué no es distinto si el paciente es un paciente a alto riesgo de desangrado ¿no es cierto? una viejita flaca de 77 años bueno probablemente ese paciente en nuestro instituto por ahora no recibe un absorb otro aspecto que no se ha comentado en la sesión que creo que es relevante hablar del paciente joven pero hay pacientes jóvenes que tienen arterias muy viejas cuando una arteria está profundamente desestructurada y en la experiencia pues inicial del corpal y básicamente en casi todos los escenarios usamos aparte de la coherencia para ver realmente el resultado el estudio IBU basal cuando una arteria tiene una calcificación prácticamente concéntrica las perspectivas de la recuperación de la vasomoción y tal son más digamos pesimistas y se parece más a un viaxor en un escenario enjaulado como el inestero-stenosis ¿cuál es tu opinión? o sea si el paciente es joven obviamente tiene la anatomía coronaria que has presentado el escaforo es muy atractivo pero si encuentran una arteria con una calcificación difusa ¿de quién? del doctor Rivicini mira hay calcificaciones que ya entiendes que te va a hacer falta ser muy agresivo y en ese caso volvemos a los conceptos clásicos un rotablator una alta presión un buen estén metálico que se expanda bien y que no se tape y que tenga un 10% de restenosis o sea yo creo que no hay que salir de las cosas que sabemos hacer bien el caso que te hice ver que es un joven de 43, 47 años con esa enfermedad muy difusa después de haber dilatado hacemos el I.B. si no hay ese tipo de calcificaciones yo creo mucho que este sea un contexto específico para reconstruir la arteria claro si me preguntás hoy ¿vos crees que esa arteria dentro de 5 años va a estar perfecta y va a ser una arteria nueva? ya la respuesta no te la puedo dar o sea la respuesta no sé pero espero que sí lo que sí sé es que si le ponía 5 o 6 Endeavor o Xcience o Biosensor o lo que sea va a tener un riesgo de 10% hacia una trombosis tardiva va a tener late malaposition va a tener neoaterosclerosis después de 5 años y va a tener de todas maneras un riesgo de 20% de restenosis creo que en eso tenemos que tratar que hacer mejor había una pregunta de la audiencia yo quería hacerle una pregunta al doctor Pan sabiendo las limitaciones del tamaño de las prótesis en el vaso pequeño ¿hay resultados favorables de este tipo de prótesis digo en vasos de 2,5 de 2,25 nosotros vamos que el límite lo ponemos en el límite que la compañía nos ha proporcionado la bioprótesis es decir el límite está en 2,5 entonces bueno de ahí no se baja vamos en 2,5 pues sí con las connotaciones que se han comentado aquí en la mesa pues sí se implanta ahí ya digo es un límite que da pues la disponibilidad del dispositivo ¿y el resultado es idéntico parecido a diámetros mayores? pues sí vamos que en principio no hemos observado ninguna diferencia por el momento vamos en este periodo de seguimiento que tampoco es muy largo de todas maneras he creído leer que en algún registro el límite inferior era de 2,0 se ponían en vasos de 2,0 no sé si bueno 2,0 haces un oversize sobre ese vaso con el dispositivo ¿no? en principio vamos yo creo que parece razonable utilizarlo que el tamaño que te dan ¿no? no sé si hay que pensar al resto de la mesa pero vamos yo quería preguntarle a Felipe ¿no? en cuanto al registro repara efectivamente son todas lesiones vamos que no se salen de lo que la compañía propone pero cada hospital que son muchos los hospitales que participan ¿no? ¿cómo con esa entrada en el registro si se meten en una bifurcación ¿qué pasa? vamos a ver ¿se lo impide el registro? no hay libertad salvo los criterios de exclusión que comenté y que se discutieron con la compañía ¿no? ¿pero esto se excluyen del registro van en los resultados? no, no se especifica dentro del cuaderno electrónico el tipo de lesión si es bifurcación si es suclusión el contexto del infarto agudo angioplastia primaria de hecho la idea es al ser un número elevado de pacientes tal vez tengamos la posibilidad de que alguno de los subgrupos de este tipo de lesiones específicas nos pueda permitir alguna información más relevante que no utilizarlo en lesiones simples focales esa sería la idea Felipe también quería preguntarte has comentado que la anticoagulación no es una contraindicación en el registro que estrategia antiagregante se utiliza en estos casos la idea sería también tratar el scaffold como si fuera un estén farmacóctico de los que estamos usando regularmente las guías siguen insistiendo en los 12 meses de doble antiagregación y en los pacientes que tienen un riesgo hemorrágico más alto pues actuar de la misma manera acortar algo la antiagregación o utilizar fármacos antiagregantes menos potentes es cierto que determinados contextos de paciente joven que no van a tener problemas para una doble antiagregación son los ideales una doble antiagregación potente porque el riesgo de la trombosis con este dispositivo y con cualquier otro es el que más nos puede preocupar sobre todo cuando son más tardías pero el problema de la anticoagulación pues cada vez es mayor y entonces ya implica un poco individualizar tanto el tiempo como el tipo de antiagregantes que se elijan ¿algún comentario de la audiencia? doctor Pan ¿tienes algún comentario que hacer? no sé preguntarle en nuestra práctica en el sentido de que sobre todo en el tema de las bifurcaciones la manipulación del dispositivo en el estudio in vitro te permite hacer todo lo que quieras y luego cuando te enfrentas a la realidad clínica tienes una serie de limitaciones como por ejemplo el tamaño de la rama y ahora mismo me gustaría saber si después del inicial que se hizo con una información súper interesante que se ha presentado en el DCT que luego hombre no se ha publicado lo cual es una pena pero el límite máximo en la rama ¿cuál crees que es ahora mismo? en ese aspecto el límite máximo a temperaturas corporales de 2 milímetros y medio para las celdillas para ambas plataformas la de 2 y medio 3 y la de 3 y medio y solamente se producen fracturas no de las coronas sino de los links en los casos en que los ángulos son de 90 grados y ese estudio curiosamente coincide con la experiencia que reporta el doctor Ormiston que la revisó en en California y realmente pues parece que eso es un hecho que el dispositivo tolera eso y en cuanto al Kissing hay un aspecto conceptual que me gustaría destacar incluso a la post dilatación porque cuando hablamos de el escafol in vitro estamos hablando de la expansión frente sin ninguna resistencia que se oponga a ella cuando estamos dentro de un contenido de una lesión hay unas fuerzas que limitan la que se alcancen los valores nominales que tienen los balones entonces en cierta medida lo que nosotros hemos observado es que las áreas finales post Kissing son inferiores al incluso a las que cuando aplicas la fórmula en fin de ese estudio estupendo que has presentado ¿no? ¿Alguna cuestión más de la audiencia o de la mesa? Yo quería hacer una pregunta a Manolo Pan a raíz de las bifurcaciones insistiendo con la experiencia que tenéis en el tema de la valoración de bifurcaciones después del estén ¿tenéis alguna información sobre el uso de la FFR en la valoración de la severidad de la bifurcación después del implante del scaffold? No no tenemos vamos lo que sí vamos que en el cruz se discutió mucho con los metálicos hay una obsesión con lo de la FFR en las ramas sobre todo ¿no? El Q publicó una cosa que aparece y aparece y aparece lo cierto es que la rama se viene despreciando un poquito más vamos en todos los estudios entonces lo que la gente está utilizando mucho es el timiflow ¿no? que es un parámetro muy sencillo que lo ves en el laboratorio y se acabó entonces incluso con lesiones más o menos severas que no te gustan hay gente que dice bueno si tiene timetres es suficiente para no actuar sobre las ramas vamos el tema de la actuación sobre las ramas está en bastante discusión pero ahora ha habido una reciente moda del timi que es una cosa que simplifica mucho el procedimiento hombre a nosotros no a veces afortunadamente porque el FFR no hay quien se lo crea bueno yo creo que hemos llegado un punto interesante realmente estamos en la en el camino de un totum revolutum como todo siempre ha sido y la verdad es que muchas cosas por aprender por seguir aprendiendo sobre el sobre el absort creo que es un camino y curiosamente claro como toda la comunidad médica estábamos acostumbrados a la utilización de una estructura metálica el cambio de mentalidad para cumplir las normas o las reglas que Manolo decía pues pues tiene muchísimo sentido si la primera revolución hubiera sido el absort pues sería distinto ahora tenemos que cambiar algunos esquemas del uso de estén metálicos al uso de andamiajes bioabsorbibles esta es yo creo la conclusión yo no sé si el doctor Medina quiere finalizar algo en este sentido no vamos cuando hablas a mi no me gustan mucho los mensajes para llevar a casa porque cada uno se ha hecho una idea obviamente de lo que aquí se ha discutido pero realmente claro que estamos en el digamos en el primer estadio de un dispositivo de un concepto fascinante en el intervencionismo y que lo único que le puede ocurrir es que mejore o sea que no que las predicciones son que vaya a mejorar y que por tanto se consolidará ese concepto de la cuarta revolución y habrá que ver en qué porcentaje de lesiones coronarias tiene utilidad un andamiaje permanente versus un andamiaje razoable ¿no? Completamente de acuerdo pues si os parece damos por finalizada la mesa muchas gracias a los ponentes de verdad y a la asistencia aplausos y a la asistencia de la asistencia y a la asistencia